Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado y coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme que no es orgullo Que no me amas Y no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amore Yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas Así que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Yo me quedo, mami Yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amore Yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo ese vuelo Yo me quedo, amore Oye que feeling, mami Ay, chichi Si te fue la mano, eh Yo me quedo, amore Yo me quedo Te canto serenatas En las mañanas Al desprecer Yo me quedo, amore Yo me quedo Con mi guitarra Te imploro No me dejes marchar Yo me quedo, mami Yo me quedo No permitas que tu enfado Me haga un desayuno Yo me quedo, amore Yo me quedo Pero si es tu decisión Que yo me vaya Me destroza este final Yo me quedo